Venga, trialera para abajo de la ermita de Santa Catalina y su puta madre. ¡Venga! ¡Vámonos, capo! ¡Ve el tío cómo baja con la 29! Bueno, aquí subimos con el chus, ¿no te acuerdas? ¡Buah! No veas cómo está el suelo, ¿eh? ¡Buah! No veas cómo está el suelo. Está el suelo complicado, es muy ajusto. ¡Esa cobra! ¡Esa cobra! ¡Ese mano técnico ahí! ¡La leche, el tío! ¡Cago en Dios! ¡Esa cobra! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos recogiendo la nave, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí en carrera yo te hubiera metido la rueda raca! ¡Ahí en carrera yo te hubiera metido la rueda raca! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, tío! ¿Veis? De este trozo no me acuerdo yo de la semana pasada al revés. Sí, pues no me acuerdo yo de este trozo. Sí, pues no me acuerdo yo de este trozo. Voy, voy por la derecha, voy por la derecha. Cuidado. ¡Ahí estábamos! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Cuidado! 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 Voy. Voy. Venga, bien. Todo bien. Ahora te has acabado de ir con el punto. Venga. Venga, esponja. Bien, bien. Venga. Venga. Venga, fuerte, fuerte, fuerte. Cadencia, cadencia. Cadencia ahí. Bien, bien. Venga. Mueve, mueve, mueve ahí. Cadencia. Bueno, segunda semana que nos cargamos a la cobra. La cobra va cambiando. Bueno. Se va cambiando. Bien, bien. Bien. Venga, Manu. Venga, la curva cadencia, ¿eh? Cuando llegues donde está justo, cadencia. Venga. Ahí. Mueve, 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 mueve. Bien, bien, bien. Venga, Manu. Arriba. Yo lo he quitado. Yo llevaba piedras metidas entre las calas. Por eso no me... Sí. Venga. Por llevar a sucio. Y a la mínima... Venga. Venga, tírale. Cuando empiece la curva, cadencia. Mucha cadencia para afrontar. Sí. Venga. Eh, nada. Nada, tranquilo, tranquilo. Eso mira las calas ahora, a ver... No, porque se te debe haber metido... Uy. Se te debe haber metido... Tierra y piedras. Entonces no le deja. Tierra. Tierra.